En la celebración de los 25 años de los empresarios de Castilla-La Mancha, el presidente regional, José María Barreda, ha recordado que la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones está más cerca. La casualidad ha querido que en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar antes de venir aquí, hayamos aprobado remitir a las Cortes el proyecto de ley que suprime el impuesto de sucesiones y de donaciones en el ámbito familiar. Minutos antes, el presidente de COF, PYME, Gerardo Díaz, pedía esa misma supresión para el resto del territorio nacional, dentro de un nuevo plan que remitirán a las administraciones públicas. Necesitamos una política fiscal, una política fiscal adecuada que realmente incentive el ahorro e incentive la inversión. Una política fiscal en la que algunos impuestos vamos a reclamar con ese plan estratégico que se eliminen de manera definitiva, porque son verdaderos penalizadores del empleo, como es el impuesto de sucesiones y donaciones, que se debe eliminar para toda España. Pero este acto ha sido sobre todo un homenaje a cinco empresarios, los ganadores de los Premios Emprendedores 2007 que representan a una generación que ha generado riqueza y puestos de trabajo. Para ellos y para toda la sociedad seguirá trabajando el presidente de Castilla-La Mancha. Un empresario es una persona que arriesga. Yo aspiro a que invertir en Castilla-La Mancha no sea un riesgo. Y para eso tenemos que seguir organizando nuestra infraestructura básica para facilitar las inversiones. Las autovías, las autopistas, el ferrocarril, las nuevas tecnologías, toda la inversión en relación con la obra hidráulica. En su intervención, el presidente de los empresarios castellano-manchegos, Jesús Bárcenas, abogaba por seguir trabajando de la mano de las administraciones. Es necesario que desde el sector público se sigan acometiendo acciones concretas que en su día recogimos en el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad, herramientas de diálogo y consenso que firmamos con los sindicatos y con el Gobierno regional y que nos está permitiendo avanzar a una mayor velocidad para favorecer de forma decidida la competitividad de la economía y la mejora de la productividad. Mucho ha cambiado Castilla-La Mancha en estos 25 años y todos ya se preparan para mirar al futuro.